Brain Control Brain Control Your right man, Lord of all men, your right will all, all men. Si tú no vienes, serás una misa y tú. Si tú no vienes, serás una misa y tú. Tu mente es mía, tu mente es mía. Tu mente simplemente es mía. Tu mente es un ser brillante y yo la quiero. Y tu mente será, será mi hija. Tu mente es un ser brillante. Tu mente es mía, tu mente es mía. Tu mente simplemente es mía, a-a-a. Tu mente es mía, tu mente es mía. Tu mente simplemente es mía. Tu mente simplemente no mía. ¡Gracias!